Bienvenidos a este nuevo estreno. Espero que la pasen súper chévere. No se olviden, dejen comentarios al final de este video y sobre todo, el dedito arriba. Y si no te has suscrito, suscríbete. Lo más importante es que te disfrutes este estreno. Para nosotros es lo más importante. Así que, ¡pásala chévere! Y gracias por apoyar nuestro contenido.